Hay que ver lo que me encanta la ensalada murciana. Mira, el tomate de pera 1,25. Pues me lo voy a llevar. Jugoso, sabroso, es el melocotón paraguayo que te ponemos en Sangui. A 1,89 euros el kilo. Disfruta del placer de la fruta. ¿Cómo te gusta? En Sangui, el lomo de cinta de cerdo. Hoy a 6,50 euros el kilo. Sí, lomo cinta de cerdo a 6,50 euros el kilo.